Regresamos a la revista de la UNA y es viernes de análisis político. Yo saludo con mucho gusto a Adolfo Pons de la Garza, que está aquí en el estudio. Y hoy vamos a platicar de un tema muy importante, sobre el desempeño y el equilibrio legislativo. Esta semana ha habido un montón de cosas en el Congreso local que podemos analizar y desmenuzar para ver cómo están trabajando y comportándose nuestros queridos legisladores. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes. Carmen, muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden el programa. A todos los que nos están viendo, nos prestan su atención. Y sí, bien lo dices y bien lo estamos puntualizando. Es una semana donde se ha dado de todo. De todo, sí. Lo primero que tenemos que aplaudir es que hay una oposición. O sea, digo, de no haber nada, de haber sido nula la oposición en la legislatura pasada a tener algo de oposición, digo, ya es un gran avance. Ahora, ¿qué siento? Que le hace falta reconfigurar a la oposición. Le falta que cada uno de los equipos realmente se acabe de amalgamar, cada uno de los partidos retome y establezca sus líneas estratégicas para que puedan entonces, sí, uniformemente al interior, trabajar con una buena asesoría, con una buena ideología, trabajar las líneas de oposición que se esbozan apenas. Pero que al final, como bien lo mencionamos, ¿no? Qué bueno que ya hay una oposición. Unos más, otros menos. Morena, por añadidura o por lógica, porque es la mayoría, pues es a la que más se le prestan los reflectores. Sin embargo, le falta mucho, ¿no? Porque, bueno, también hay que entender, Morena, no existía Morena. O sea, Morena realmente tiene días de existencia. Entonces, no le podemos pedir un trabajo legislativo o no le podemos pedir una preparación a sus legisladores como tal porque, pues, no la han tenido. Y no existían en el escenario, ¿no? Lo que sí, el cambio es contra el Partido Verde, que se ve un poco más amalgamado, que se ve un poquito más con idea, un poco más con puntualidades. Le falta un poco madurar. Vanessa ha tomado la batuta muy bien, pero le falta un poco de maduración, que es proceso natural, ¿no? De asentarse y ver por qué. Y el PRI, pues, desaparecido, ¿no? Como las últimas dos legislaturas, o sea, en el sistema. El PRI está absolutamente desaparecido. Celeste da algunos esbozos. Ha sido la que más participación se le ha visto. Pero realmente no es una oposición. Tienen gente de mucha experiencia, ¿no? Pero no están conjuntados. O sea, como que están todavía en el estado zombie para esperar a ver que alguien llegue y les diga para dónde caminar y dónde moverse, porque, pues, pasa lo mismo en México, les pasa lo mismo, lógicamente, en Guanajuato y en muchos otros lados, ¿no? Y esto conlleva y altera un poco los escenarios. El partido mayoritario, el Partido Acción Nacional, bueno, sin lugar a dudas, con cualquier movimiento, se ve un armatroste que avasalla, un armatroste que muchas veces, y hay algunos analistas que lo consideran, este, como sintacto, como que demuestra demasiado el músculo. Demasiadísimo. Pero lo que pasa es que unos son muy débiles, unos no lo ponen, y los otros, al moverse con cualquier movimiento, pues, es el elefante que se va a mover y va a trastocar lo poco que roce, ¿no? Sí, bueno, creo que esto del poco tacto del pan y de la superioridad del pan ha quedado muy claro, por ejemplo, en el asunto de ayer, este pleito que se dio entre Armando Rangel y Ernesto Prieto, y bueno, Lorena Alfaro, permitiendo, ¿no?, estas agresiones, estas faltas de respeto. La pregunta es, ¿merecemos ese nivel de debate? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente estamos para ese nivel de debate? Cuando hay temas tan trascendentales como es el fiscal carnal, como es la ley de presupuestos, el presupuesto de egresos, la ley de ingresos, perdón, cuando vienen tantos temas que traemos como para desgastarnos en un nivel de esa naturaleza, o sea, ¿qué vamos a acabar diciéndonos si comen, si no comen, si comió tacos, si no comió tacos, tú eres esto, tú eres la otra? O sea, argumentaciones personales. Cuando se llega a una argumentación personal, es que las ideas no las tienes. O sea, vamos a discutir ideas, pero jamás vamos a criticar y a discutir temas personales. Eso no es ni la tribuna ni la manera de ser política, ni elevar el nivel de la discusión política, ¿no? Vámonos a lo trascendente realmente, si son muchos o no son muchos, 18 años para Samarripa, si es el adecuado o no es el que cumple con el perfil. Vámonos a las ideas de qué pretendemos de Estado de Derecho, de qué legislaciones tenemos que adecuar para poder fortalecer al nuevo procurador. Si es un procurador realmente cuacharas o no es cuacharas. O sea, si pudo haber sido otro o no pudo haber sido otro, pero no se dan esas discusiones. Y bien lo dice la presidenta del Parlamento, de la Cámara de Diputados, pues se quedó... Permitiendo, ¿no? Permisiva totalmente. Totalmente inaudito, ¿no? Y además, bueno, en mi punto de vista, pareciera que el PAN está evadiendo este tipo de debates que sí tendrían que darse, por ejemplo, el debate del paseo automático de Carlos Samarripa, que ya prácticamente ahorita salieron a decir que es un hecho, ¿no? Digo, era un estraicantado. Sí, sí, sí. O sea, ¿para qué ya no más estaban oficializarlo? Totalmente, pero lo están evadiendo, así como lo fue el someter a votación, que Samarripa fuera el procurador. Están evadiendo muchos temas que son necesarios y están permitiendo el debate a alusiones personales. Por ejemplo, ayer llamarle prácticamente ignorante Ernesto Prito porque es la primera vez que tiene un cargo legislativo, pues, bueno, hay que considerar también los del PAN que se van solamente reciclando, ¿no? Que estaban siendo legisladores federales en la legislatura pasada y en esta pasan a ser legisladores locales y el siguiente periodo se van a una regiduría. Sí, o suben otra vez de federales o lo que quieran. Exactamente. Y tienen gente de mucha experiencia ahí, de tres, cuatro, o sea, que se van dando. Pero a la misma Alejandra jamás nadie le llamó ignorante en la pasada legislatura que fue su primera a nivel federal como diputada. O sea, hay formas, hay tactos, hay maneras de discusión y tenemos que ser inclusive hasta permisivos, ¿no? Sobre todo con las personas como Ernesto Prieto, que es un joven primerizo en las cuestiones legislativas, que pueda cometer errores como los cometemos todos, ¿sí? Entonces, tenemos que ser hasta permisivos, es hasta parte de la política, ¿no? Hay formas de poderle decir, oye, no era por relaciones personales, oye, era por situación de esta naturaleza, era una revocación y el otro. Pero, bueno, yo no escuché, y como bien lo dices, yo no escucho en la discusión, ¿qué va a pasar con las tres iniciativas que están para evitar el fiscal eternal? No, pues ya, ya evadieron la discusión prácticamente. O sea, pero hay tres iniciativas presentadas que están en comisión. Digo, tres, no sé si son cuatro o cinco, pero yo conozco tres, o sea... Pero desde la legislatura pasada que las evadieron. Las evadieron, pero las mandaron ahí, y ahí están presentadas. Y uno es del gobernador Miguel Márquez Márquez. Entonces, ¿qué van a hacer con esas? O sea, ¿las van a archivar, las van a desechar? ¿Cómo le van a hacer para votar esta nueva? ¿Cómo viene? O sea, hay mucha discusión. Hay demasiados temas como para poder nosotros estar ahorita viendo este tema. Tenemos el tema del superdelegado. También. ¿Cómo se va a coordinar el superdelegado? ¿Qué viene a coordinar los trabajos de seguridad con el nuevo procurador? ¿Es parte o no es parte, no? Pues se supone que ya dijo Diego que lo van a meter a la mesa de seguridad. Pero no hay una definición de en qué manera o cuál va a ser la participación. También está el tema del estadio, de si van a hacer una revisión al proceso que llegó a la pérdida del estado. O sea, hay mucho que está en el aire como para ponerse a discutir si una persona es primeriza o no es primeriza, comete un error de técnica realmente que es normalito. Yo no me asustaría que un primerizo cometiese un error de técnica. Yo lo que me preocuparía es que las fracciones parlamentarias, las fracciones de los diputados, no estén teniendo la preparación ni las alturas de miras para poder elevar la discusión. ¿Sí? ¿Cómo oposición? ¿Qué tanto falta nos hace? Esa es mi verdadera preocupación. O sea, necesitan gente que estén diciéndoles que les esté elevando las miras, que les esté preparando bien a estos diputados, que les esté dando buenos elementos de análisis, buenos elementos para toma de decisiones. Fito, además de estas cosas puntuales, técnicas de la preparación, ¿qué crees que le haga falta a la oposición? Como cada grupo parlamentario y como bloque opositor, para poder verdaderamente llevar a un nivel más alto el debate, las discusiones dentro del Congreso. Sobre todo visión política. Esa es la parte, ¿no? La visión política. Es dónde estoy parado, qué quiero lograr, ¿sí? Y cómo lo pienso lograr, ¿no? Sobre todo desde mi perspectiva de la oposición. Una, ¿sí? Cada uno vive sus diferentes momentos. Cada uno tiene sus distintas particularidades. Es normal. Digo, a Morena lo que tenemos que tenerle o pedirle es la visión política y la visión necesaria para que se conforme como partido, que no lo es, ¿sí? Y que se conforme como un ente opositor, llámame una bancada propia y derecha, que no lo es. Le está faltando cohesión, ¿sí? Entonces, tiene unas necesidades previas para poderle exigir, ¿sí? Nació Grandotote. Nació la segunda fuerza de oposición en el Estado. Entonces, eso lo lleva a que tiene que aprender esto muy rápido porque se tiene que empezar a ver como la segunda fuerza de oposición. Entonces, ahí es donde. Y aparte, va a ser gobierno a nivel federal. Y empieza el día primero. ¿Mañana? Mañana mismo. Hoy a las 12, hoy a las 11.59 termina el ciclo, a las 12 comienza el otro y ya se torna el gobierno federal. Entonces, le vamos a tener que exigir, va a pasar a ser otro talante con otra acción. El PRI, desgraciadamente que se defina, ¿no? O vive o muere. O se reinventa o a ver qué hacen. O se destetan del nacional. O aquí en México, digo, perdón, aquí en Guanajuato, lo reinventamos. Pero ellos tienen que definir primero qué quieren ser, ¿no? Sí, un trabajo interno, ¿no? De esta reestructura que hablan, pero que no se ha dado. No se ha dado. Y se viene hablando de reestructuras y de todo desde hace mucho tiempo y no se han dado, ¿no? Entonces, tenemos que primero consolidar eso para luego que vean qué oposición quieren ser. Porque son los demás experiencia parlamentaria, ¿no? Pero, ¿qué quieren ser? O sea, ¿qué proponen? ¿Qué visión tienen de Estado? O sea, no lo dan. Y el verde, el verde está terminándose su proceso natural de maduración. Creo que han hecho un par de cosas buenas. Y eso se les va a dar. Tienen poca gente. Es una fracción pequeña. Pero, al final de cuentas, han sido puntilludos. Dentro de su marketing están muy, muy bien enfocados. Entonces, creo que ellos van a tener, van a obtener dos, tres líneas en las que van a ser incisivos. Y ya nada más les va a faltar puntualizarse, ¿no? Y profundizar un poquito su análisis. Pues, se viene una responsabilidad importante para Morena, no solamente a nivel federal, también aquí en Guanajuato, con esta ya toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Ya formal, ¿no? Porque parecía que viene gobernando desde hace un par de meses. O sea, vimos a Peña Nieto muy ausente y Andrés Manuel bastante enfocado, ¿no? Entonces, pareciera que tuviera uno, hasta tuvo unos meses previos de gobierno. Y, bueno, pues, estar al pendiente de la evolución de la oposición. Hay que ver, hay que ver qué va a pasar con Morena. Tiene mucha oportunidad, tiene mucho campo de acción, tiene muchísimo por ganar. Tiene todo por ganar, no tiene nada por perder. Y lo están tratando de minar en este tipo de detalles, ¿no? Digo, es normal la oposición. Creo que el PAN tiene mucho también que aprender a ser oposición. Digo, a ser líder y a tratar a la oposición, ¿sí? ¿Por qué? Pues, porque una cosa es la condescendencia, la cabellerosidad, y la otra cosa es el trabajo propio legislativo, ¿no? O sea, no hay que vernos por riles, no deben de verse de esa forma. Pues, Fito, agradecemos mucho el análisis político de esta semana. Y, bueno, la siguiente semana seguramente estaremos platicando de otros temas. Ya, yo creo que como el fiscal general, como un hecho, vamos a ver cómo avanza esta semana. Tenemos ese, tenemos los ingresos, tenemos los gastos, los presupuestos. La primera semana de Andrés Manuel. La primera semana de Andrés Manuel. Viene el tema de la tenencia, que se está poniendo interesante. Viene el tema del impuesto a la nómina, que también se está poniendo interesante. O sea, vienen varias cosas que van a afectarle, ¿no? Pues, un cierre de año bastante movido. El presupuesto que se supone, alguien dijo que ya no había, que estaba en cero, ¿no? El ramo 23. El ramo 23, o sea, que dijeron que estaba en cero, ¿no? Entonces, hay que ver si es verdad que va a estar en cero. Digo, el que no haya obra del gobierno federal directa para Guanajuato, o la va a manejar Mauricio Hernández. ¿Quién sabe? Hay cosas que todavía faltan, ¿no? Sí, hay muchas cosas que puntualizar, sobre todo las relacionadas con el gobierno federal. Ha sido, pues, esta cuarta transformación trae muchos cambios que creo que están desequilibrando un poco y ponen un poco como el asunto del ramo 23. Pues, ahí hay que ver, sobre todo lo económico. Sí, que esa parte va a pegar muy duro, ¿no? Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Lo platicamos la siguiente semana. Claro que sí. Un placer. Gracias. Pues, ahí tiene el análisis político de este viernes con Fito Pons. Vamos a una pequeña pausa y regresamos a la revista de La Una.